Ya. Bien. Esperemos que no se caiga esta cosa. Reglas para hoy. Bueno, reglas para los desafíos. Se refiere a los desafíos. Los desafíos van a ir apareciendo una vez finalizado un tema particular. Aquí vamos a trabajar con resistencia en serio, resistencia en paralelo, resistencia mixta. Van a aparecer desafíos para cada uno de los temas. ¿De acuerdo? Es decir, no va a ser igual que la vez pasada en que todo desafío apareció en el final. Ahora no. ¿Ok? Antes del primer desafío, él o la ayudante del curso va a definir la constitución de cada grupo. ¿De acuerdo? La Carlita me dice que con tres. ¿Suficiente, Carlita? Yo creo, con cuatro. O sea, pues tú, tú defínelo. Yo te doy la oportunidad. Voy a decir, pues todavía ahora, incluyo a los estudiantes que no llegaron, porque igual, por lo menos, ¿cómo fue? Me habló un chico y me lo ingresé en un grupo nomás. Así que me dice, ya, ok, métete a este grupo. Como tú quieras, tú lo defines. Ay, profe. ¿Qué pasó? Ya, bueno. No, nada. Ya, lo voy a mandar entonces ahora. No, no. No se preocupe. Todavía no comienza el desafío, así que mientras tanto tú puedes trabajar en eso. En el CIBEDUC se va a establecer un recurso de tipo tarea, donde cada grupo deberá ir dejando la respuesta a cada desafío. Normalmente, así como la otra vez, ustedes dejaban su desafío y pueden incluso agregar ahí un listado, si quieren, de los que trabajan. ¿Me entiendes? Porque puede que alguno a lo mejor no se dio por enterado. Entonces ahí ustedes lo borran nomás y quedan afuera. El tiempo para el desarrollo de cada desafío será determinado por el profesor. Y vamos a hacer eso un poco experimental, vamos a experimentar, bien digo, y esa experimentación va a partir en un principio con 30 minutos. A pesar de que yo lo tomé asumiendo más o menos el doble del tiempo que yo hice, que lo fue en 15 minutos, pero ustedes son como 3 o 4, ¿me entiendes? Entonces debería ser mucho más reducido. Ahí vamos a ver. Si el grupo no logra subir el desafío en el tiempo establecido, deberá ser una vez finalizada la clase y hasta las 23.59 el domingo siguiente. No obstante, su nota máxima será solo de un 4. Eso en caso de que el desafío se planteó en determinado horario, ¿no es cierto? Y no alcanzaron. Ahí entonces la Carlita, ahí le va a poner cierre. ¿Estamos de acuerdo, Carlita? Sí. Bien. Excepcionalmente, podrían quedar desafíos completos a realizar fuera del horario de clases. Con plazo máximo de entrega hasta las 23.59 el domingo siguiente. Para esos casos no habrá penalización, obviamente. Esto es, el grupo podrá obtener una nota entre 1 y 7 dependiendo de la respuesta entregada. ¿De acuerdo? Si hay un desafío que no se alcanzó a hacer, les queda como comillas de tarea. Y ahí ustedes lo entregan durante el fin de semana. Bien. Vamos a la materia, jóvenes. Partimos con los circuitos en serie. Así como los niñitos que están ahí. Y vamos a hablar de las resistores o resistencias en serie. Porque todo lo que vamos a ver en esta etapa, primera etapa, son solamente lo que se conocen como circuitos pasivos. Pasivos, muy pasivos, resistencias solamente, nada más. No es, este no es una clase, no es un curso de circuitos eléctricos, ¿de acuerdo? No es electrónica ni nada. Bien. Ahí tenemos tres ejemplos de circuitos conectados en serie. Donde, ustedes ven, ¿no es cierto? El terminal de uno se conecta con el terminal de otro y así sucesivamente. Pero siempre deben haber solamente dos puntos donde yo puedo medir después una resistencia. El valor resistivo de esto. ¿Ok? Bueno. Como lo hice ahí, hay una sola trayectoria para el paso a la corriente. ¿Se fijan? ¿Se fijan? De modo que la corriente para un circuito serie va a ser la misma. Eso es importante. A través de cada resistencia en serie. Aunque las resistencias sean distintas, la corriente que se va, que va a circular por aquí va a ser única. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo puedo aplicar la ley de Ohm sin ningún problema. La ley de Ohm, B igual R por I, I igual B partido por R, ¿no es cierto? R igual B partido por I. Es simple. Para resistencia en series, la resistencia equivalente va a ser la sumatoria. Nada más que eso. Es decir, una vale, si una vale dos y la otra vale tres, la resistencia equivalente va a ser cinco. No siempre, ojo, y ahí muchos se pueden equivocar, es fácil identificar circuitos con resistencia en serie. Y para que no se equivoquen jóvenes, observen los siguientes ejemplos, todos son circuitos en serie. Y les voy a mostrar una figura completa aquí, miren. Todos son, por ejemplo, esto entre A y B está eso. Miren esa. Alguien decía, no, no está en serie, está en paralelo. No, está en serie. Miren esa. Una culebrita. Miren esa. Aquí todavía peor. Cuidado con mal interpretar, cuidado con mal interpretar los circuitos. ¿De acuerdo? ¿Bien? Profe, yo no entendí mucho. ¿Qué debe pasar entonces para que sea en serie? Que si una, cualquier componente de estos tiene dos terminales. ¿De acuerdo? Pongámosla aquí. Lo único que yo tengo que hacer, mira, a ver, voy a hacer un dibujo mejor para hacerlo más sencillo. Suponte que aquí yo tengo una resistencia. No tengo aquí resistencia, pero lo voy a dibujar así. Como algo así. Aquí voy a poner otra. Ahí. Cada una de estas resistencias tiene un... Siempre van a tener dos terminales. ¿Ok? No importa que no se vean tan bueno. Pero lo importante es la idea. Ahí está. No importa. Ya. Cuando se habla de una... De resistencias en serie es por... Es cuando yo conecto un punto. Lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar el color para que... Uy. Ya. Le voy a cambiar el color para que... Este... Se note. Yo conecto... Yo puedo conectar este punto, por ejemplo, este. ¿Ya? Lo puedo conectar con ese. ¿Ok? Tengo un serio problema con la batería que ya se me está acabando y tenía unas pilas recargables y se me... Se me descargaron completamente. A ver, denme un minuto. Voy a hacer algo. Es como decir que hay que poner las pilas en el sol. A ver. A ver. A ver. Veamos. Ahí ven. Hay algo. Algo. Bueno. En todo caso, se trata de esto. Se trata de conectar esto de aquí. ¿Ok? Bien. Aquí yo voy a tener una resistencia compuesta de dos elementos. Cuando están conectadas en serie es porque están conectadas de esta manera. ¿De acuerdo? Podría estar este punto conectado con este. ¿Me entienden? Por eso que aquí, por ejemplo, para el caso de la... Que aquí se ve... Si ustedes se fijan, esta resistencia, por ejemplo, tiene dos terminales. Solamente un terminal está conectado entre sí. ¿De acuerdo? Aquí tenemos tres. Este punto, por ejemplo, de aquí, no puede estar conectado con este otro de acá. ¿Me entienden? Porque si no, habría un enredo ahí de cosas. O sea, solamente un punto, por ejemplo, esta resistencia intermedia, está conectada con una resistencia y está conectada con otra resistencia. No puede estar conectada de otra manera. ¿Se entiende eso, no? Es como decir, si la corriente va por aquí, hay un solo camino para que llegue desde A a B. Cualquiera sea, cualquiera sea el circuito que aquí se indique. Esas son resistencias conectadas en serie. Si ustedes se fijaron, en la primera figura que yo les puse. Miren. Esa. Ahí está. Si los niños están conectados de esa manera, tomados de la mano, entre comillas, ¿de acuerdo? Es porque están conectados en serie. Pero si este chiquillo se conecta solamente con ella, por ejemplo, entonces ahí, este punto ya no existe, este punto se conecta con la otra mano y ahí ya no son resistencias en serie. ¿De acuerdo? Se llama resistencia en paralelo. Pero todavía no hemos visto. Solamente la resistencia. O sea, solo es un camino. Solo un camino. Solo un camino. La serie solo es un camino para llegar de un punto a otro. Sí, señor. Solo un camino. Ah, bueno. Y ahora viene el primer desafío. Así, con eso suficiente para que ustedes puedan trabajar. ¿Qué dice el primer desafío? Se lo voy a leer rápidamente. Para el siguiente circuito, usted debe resolver las preguntas sin el uso del croclip, a menos que se indique expresamente. De hecho, hay una pregunta que indica que tienen que hacerlo. No sirve solo el resultado. Debe mostrar el desarrollo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es eso? Ese es un circuito. Miren. Simple. Una fuente de 1.25 y tres resistencias conectadas en serie. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen que resolver? Determine la resistencia equivalente. Pancomío. Calcule la corriente circulante por el circuito en miliamperes. ¿Se acuerdan lo que vimos la otra vez con la notación, la equivalencia y todas esas cosas, digamos, notación científica? Calcule el voltaje en cada una de las resistencias. Todo eso son cálculos que tienen que hacer. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Y finalmente, usando el croclip, arme el circuito. ¿Es una situación individual? No, no, no. Eso es grupo. Yo les voy a habilitar y les voy a entregar esta hoja. Me va a venir una hoja ahí. Que se las voy a mostrar mientras tanto, porque... Calita, ¿la habilitaste o no? No, profe, todavía no. Todavía no está habilitado. Ya. ¿Le voy a mostrar? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Los grupos ya los armé? ¿Se los mandó al grupo? Mira, aquí está. Esto es lo que ustedes van a tener ahí en el archivo. Un archivo viene comprimido, pero no estoy seguro. Bueno. Entonces, la primera, la resistencia equivalente, vale un 5%. La corriente circulante, un 10%. El voltaje en cada una de las resistencias, vale 30%. Vale 30%. Y el circuito lo van a copiar y lo van a pegar. Lo van a hacer, hagan clic, qué sé yo. Y tienen que incluir los instrumentos de medición, porque con eso van a poder validar las respuestas que estaban anteriores. Vale 55%. ¿Estamos? Ya. ¿Habilita, Carlita? ¿Proje? Dígame. Sí, nos puede habilitar aquí los grupos del Zoom, para que se vayan separando por los grupos del Zoom. Es que el Zoom se puede hacer como grupo, qué llamada. También se pueden hacer como grupo. Pero, este, no, yo prefiero hacerlo por ahora. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tienen hoy? Ah, no. Yo decía nada más para comunicarnos con el grupo. Para que sea más fácil comunicarse con el grupo. ¿Profe, podría esperar un poquito para empezar a contar los 30 minutos? A ver que nos juntemos con el grupo. Sí, todavía no estoy contando. Sí, todavía no. Les mando el grupo. Lo que tienen que hacer, ¿ok? Escribí nombres mal, tengo dislexia. Pero, ahora les voy a... O sea, no sé si tienen todos contactos con su grupo. ¿Alguien no conoce a alguien de su grupo? Para que hablen, porfa, con ellos. Carlita, y si pones... Tú te dejo la pantalla para que la compartas. Y tú pones ahí los nombres. Y vayamos viendo al tiro quién es quién. Aquí dice... El Benja Contreras dice que no conozco a nadie. El Blanco Ruiz. Creo que sería mejor armar salas en Zoom, porque es medio complicado para comunicarse conmigo. O sea, es lo más rápido. Es lo más rápido. Igual creo lo mismo. Hacer la sala en Zoom. Igual. Carlita, ¿te habilito para que tú armes las salas? No tengo idea de cómo se hace eso, pero voy a ver. Te voy a habilitar. Espérate un poquito. Déjame... Aquí para los participantes. Porque entre que tengamos todos los números y todo, vamos a perder. Creo que va a ser 15 minutos o media hora. Ya. ¿Estás habilitada para que puedas...? Sí, ahí lo veo. Ya. Voy a dejar de compartir. Para que no se pongan nerviosos. Tutorial de YouTube. ¿Cómo armar salas en Zoom? No puedo explicar mientras lo primero que hicimos. Porque estaba mal el circuito. ¿A cuál? ¿A qué te refieres? ¿Al de la prueba? Ah, sí. Ah, bueno. Se lo voy a explicar así en forma simple. No lo voy a resolver. Pero sí les voy a mostrar... A ver, espérate un poquito. Este... La prueba de entrada. Esta es septiembre. Ya, la voy a compartir. ¿Se ve? ¿Se ve? Ya. Bueno. Tenemos un circuito con un... Con una fuente de poder de 100 volts y una resistencia variable. ¿Por qué es variable? A pesar de que este es un potenciómetro, uno de los terminales está conectado con un... O sea, el potenciómetro tiene tres terminales. Pero hay dos terminales, el del medio y uno de los extremos está conectado de una manera fija. O sea, este punto se conecta con el del medio. Por eso que dice que note que el potenciómetro usado está funcionando como rebostro. Se desea ajustar la corriente a un amper. ¿A qué valor de resistencia debe ajustar el potenciómetro? ¿Qué tienen que usar ahí? La hidrón. R es igual a B partido por I. ¿De acuerdo? Sí, eso era fácil. Era fácil. 100 volts partido por un amper. ¿Cuántos ohms salen? 100. 100. Oh, lo tengo bueno. En general, ¿qué problema encuentra con este circuito? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿La resistencia es demasiado débil para la corriente? No necesariamente porque yo podría poner una resistencia de mucha potencia. Pero hay otro problema. El voltaje es muy alto. ¿Alguien sabe o nadie lo sabe? ¿Alguien lo sabe? Le puse que o el voltaje o la potencia del potenciómetro solamente. No, no. Dice, ¿qué problema encuentra con este circuito? ¿Qué puede pasar? ¿Qué podría pasar? Le puse lo mismo que Nicolás, que está mal conectado al rastro. No, no está mal conectado. Solamente tiene un problema, sí. Solamente tiene un problema. ¿La relación entre la corriente y el voltaje? No, tampoco. No es eso. No es ese el problema. Todo un uno. Ya. El problema es el siguiente. Como esto es una resistencia variable. ¿No es cierto? Supóngase que esto vale 100. Por dar un ejemplo. Sucede lo siguiente. Que este punto en sí, debido a esto, ahí hay un cortocircuito. Por lo tanto, podría ser el caso. Si yo tengo este punto aquí abajo, no hay problema porque la corriente va a venir por acá, va a pasar por la resistencia completa y va a dar la vuelta. Pero si este punto lo pongo acá arriba, la corriente ni corta ni perezosa va a llegar a este punto y va a irse por el cortocircuito, por el calambre, digamos así. ¿Y qué va a provocar ahí? Va a cortocircuitar el este y se va a producir un tremendo cohete, digamos así. O sea, se muere la fuente. Estamos cortocircuitando una fuente de poder por efecto de que esto como es variable, yo tengo que tener mucho cuidado en siempre tener, siempre tener disponible una resistencia equivalente aquí. La medida que yo empiece a a a bajar la resistencia, empieza a aumentar la corriente, empieza a aumentar, se podría hacer una corriente infinita y eso, ¿qué va a hacer? Mata los los componentes. ¿Cómo no entendía el todo? O sea, ¿cómo está conectado el primer resistor? A ver, no entendí. ¿Qué pasó? De a uno. Pascal, a ver, dígame, ¿qué pasó Pascal? Después él no sé quién más me dijo, me preguntó. Entonces, el problema es que como está conectado el resistor se forma un corte ahí, digamos un corte infinito, un loop. Sí, no es un loop. Lo que pasa es que como esto es una resistencia variable, ¿de acuerdo? A diferencia, ¿se acuerdan que el potenciómetro decía tiene tres puntos y un punto va para afuera? Acá, entonces uno podría tener un desvío, etc. Pero, pero, este, si este punto, este punto que está aquí, lo cortocircuito, porque eso es lo que está haciendo con ese, con esa línea. Lo único que estoy haciendo, estoy aumentando o reduciendo la resistencia. O sea, se puede dar el caso en que la resistencia, al ponerse, al poner este punto más arriba, cada vez la resistencia va a ir reduciéndose más y más. Y la corriente va a ir aumentando a unos valores probablemente inexplicables e imposibles de poder soportar. ¿Qué puede pasar? A lo mejor la resistencia no va a aguantar, se va a quemar. Pero si aguantara, si aguantara, ya, aquí va a correr una, una, una corriente infinita. Porque I es igual a B partido por R. Si R es igual a cero, ¿qué valor me da I? El valor máximo, ¿no es cierto? Infinito. Y eso, ¿qué va a pasar ahí? Es como que yo te, yo agarre una, un, un alambre, ¿no es cierto? Tengo mi fuente y lo conecto. Como una de ellas, yo creo que les conté que cuando era cada uno de los chicos, yo, ahí estaba el enchufe, y yo puse un alambrito así, lo doblé, y lo puse. Y que eso, se cayeron los, los fusibles, o el fusible. No tenía ni idea de qué había pasado. El problema es que si se sube mucho el voltaje, la resistencia... No, en lo que no se sube, en la corriente es la que sube, el voltaje sigue siendo el mismo. La corriente es la que empieza a subir. O sea, que a medida que bajamos la resistencia, la corriente sube. A medida que se reduce la resistencia, la corriente sube. Y sube, y sube, y sube a la medida que la resistencia se hace más chica. Pero si pasa con cualquier... Sí, por supuesto, si es algo que puede pasar. Pero entonces no es un problema del circuito en sí. Es un problema que es de cualquier... O sea, es que este circuito, este circuito solamente tiene esta resistencia. Si tuviera, si hubiera otra resistencia aquí en serie, probablemente, aunque esto fuera cero, la corriente va a estar controlada por esta otra resistencia que no es cero. Y por lo tanto, ahí no había problema. ¿Me entiendes? O sea, el problema es que aquí, si yo muevo, como esto es una resistencia variable, empiezo a ajustarla, 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 reducirla, reducirla, va a llegar un momento determinado. Se muere la resistencia, se quema, ¿ya? Y si la resistencia aguantara, aunque esté humiando, digamos, va a seguir circulando corriente, se muere la fuente también. O sea, la respuesta correcta sería que, dado que solo hay una resistencia variable, puede ocurrir que la corriente se vaya al infinito. Exactamente. Y eso provoca que muera la resistencia, se va a quemar, probablemente. Y la fuente, si al aumentar tan tanto la corriente, también se puede quemar. Bien. La charla de retorno a clase comienza a las once. Son las diez cincuenta y cuatro. ¿Ya está listo? ¿Estamos listos, no? Sí, voy a abrir la sala entonces. Listo, abre la sala. ¿Y quién se va a todo esto? Ahí están. Sala uno. Ah, yo la voy a publicar aquí. Espérense un poquito. Aquí están. No sé, ahí les llegó a ellos la notificación y se tienen que ir uniendo. Se están conectando, ya estoy viendo. Sala dos. Marcelo Pérez no ha entrado. Rodrigo Vargas tampoco ha entrado. Sala tres está completa. Sala cuatro. Ben Hasea no ha entrado. Sala cinco está lista. Sala seis está lista. Sala siete. Branco Ruiz no ha entrado. Está cerca. Branco. Sala es a la siete. Sala ocho. Sí, es a la siete. Está listo todo. Ahí está el Branco nomás que está acá en el lobby. Perdón aquí, estoy en el baño. Ahora sí. Tranquilo. Dale. Chau. Listo. Ponle tiempo, por favor, Carlita. cincuenta y cinco, me dijo, treinta minutos. Treinta minutos. Si la empiezan en Che Garante, entonces las próximas nos vamos a reducir, ¿eh? Porque en mucho tiempo, imagínate, son las, se van a ser las once. Y, y, y tengo que pasar la materia. Y, 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 el otro desafío, son cuatro desafíos, Carlita. Ah, otra cosa, Carlita. Dígame. Te voy a enviar los, las soluciones. Ah, ya, vi, me las por correo nomás. Sí. Te las envío. Aló. Dígame, Richard. eso mismo que está mostrando no, no, perdón lo estamos abriendo en sistema ahora que me la jugué en salir, no puedo volver ¿me puedes meter de nuevo? ¿cómo? ¿Mob 2? ¿Sala 6, cierto? sí, no ha entrado ese Sebastián Montesino Sebastián Añasco el Javier del lugar y Nicolás Villegas ¿y cómo entra? no puede entrar no, pero es cosa de habilitarte, no, a ver pero, qué raro que no pueda entrar raro ah, aquí puede, ya ya, bien ahí vamos a ver si aparece el botón verde sí, ahí está ya caldita oye, este el desafío está diciendo se supone que ellos no lo habilitaste, ¿no es cierto? recién les coloqué guardar y mostrar pero no se ve a ver a ver voy a voy a mirar ¿cómo le coloco para que lo vean? ¿cómo para que lo vean? porque me dice que no se ve para el curso no se ve a ver, espérate antes que empiecen a reclamar espérate un poquito si no tendríamos que enviárselo no, porque no está mostrado ninguno tenemos que mostrarlo primero el primero, no sé cómo se muestra ahí está ¿dónde se coloca? en editar tú pincha ahí en editar hay una cosita y hay una lista de cosas que dice mostrar entre otras mostrar, ocultar, etc ahora sí para que no reclamen porque si no te van a empezar a reclamar ¿dónde? ah activar edición arriba en sala uno solicitó solicitó ayuda ¿qué pasó con eso? ¿qué hago ahí? puede ir para allá si quiere allá voy a entrar a la sala voy a entrar a la sala ¿qué pasó? ¿rodrigo? solicitó ayuda el Rodrigo me mandó un mensaje ¿qué pasó? es que era por la cuestión del desacido que no lo veían ahora está ya si está disponible ¿ok? ya sí muchas gracias bueno voy a lo tenemos lo tenemos que ver como como Google digamos o sea como documento o documento y ahí pegan el pegan el el circuito ¿ok? vale voy a pausar la gravedad ahí está bien continuamos jóvenes fuente de voltaje en serie no en serio en serie bueno si yo tengo dos o más fuentes de voltaje y las conecto en serie o sea igual como que si se conectaran como resistencias el voltaje total es igual a la suma algebraica ¿de acuerdo? ahí está el voltaje de la de la fuente total va a ser el voltaje la suma de cada una de la de la fuente algunas pueden estar conectadas en un sentido las otras pueden estar conectadas en otro sentido en ese caso hay restas ¿de acuerdo? eso es importante que lo tengan que lo tengan claro ya sigo ejemplo este no es un desafío encontrar el valor de la fuente equivalente entre A y B para los siguientes diagramas a ver ese es uno ahí tenemos tenemos otro ¿cuánto es el valor de la fuente equivalente entre A y B para el primer diagrama? 4.5 4.5 ¿y para el segundo? 1.5 4.5 no 1.5 0 o no 1.5 pero al revés ¿no es cierto? negativo invertido digamos así ¿cierto? ¿por qué? porque acá si ustedes se fijan en este de acá todos están orientados en el mismo sentido por lo tanto son los 4.5 aquí está el positivo y aquí está el negativo pero estos dos estos de acá hay uno de 1.5 para este lado uno para el otro ¿no es cierto? estas dos se anulan y queda esta de aquí ah va a quedar igual tiene razón hacia el mismo lado no está me equivoqué bien ¿se entiende? ¿no es cierto? es fácil ¿cuánto sería el volante de la segunda? 1.5 1.5 sí porque esta de acá este 1.5 con esta otra se anulan porque están en sentido contrario al anularse queda solamente eso y queda en el mismo sentido que las que están acá ya entiendo ¿bien? ¿sigo? ahí está bueno ahora vamos a hablar de un señor que se llama Kirchhoff no es Kirchhoff es Kirchhoff por si acá la ley de voltaje de Kirchhoff ¿qué dice la ley de voltaje de Kirchhoff? algo que ustedes tuvieron que pasar en el primer desafío dice establece que la suma algebraica de todos los voltajes localizados en una sola trayectoria cerrada es cero o sea en otras palabras todas las las diferencias de potencial en cada uno de los de los elementos de la resistencia para este caso hay una diferencia para cada una yo lo sumo y ese total ese total es igual al voltaje de la fuente ahí está el voltaje de la fuente ya se distribuye en la suma de cada uno de estos voltajes de acá BS es igual a B1 más B2 más B3 más B sub N ¿lo ven? ahí está otra forma de expresar la ley de voltaje es así que es lo mismo que decir es por eso que dice que es cero arriba que si yo resto a esta fuente todas las diferencias de potenciales aquí el resultado ¿no es cierto? me da cero ¿ok? ¿se fijan? no puede existir algo diferente alguien dirá oiga profe pero resulta que si yo sumo en la realidad si yo sumo en la realidad de repente toda esta fuente y no me da exactamente ah es que puede que haya algo por ahí que se esté disipando alguna resistencia que puede ser el cable lo que sea donde cae una mínima diferencia potencial que no se percibe probablemente y por eso que a lo mejor produce esa diferencia pero eso son son cosas digamos más de tipo real que de tipo ideal aquí estamos hablando de cosas más ideales para el primer caso ahí está prueba experimental para comprobar la ley de voltaje de Kirchhoff fíjense acá ustedes tienen una batería esa batería está conectada si ustedes se fijan ahí a dos resistencias ¿se fijan? da toda la vuelta y resulta que esa batería genera un potencial ¿y ustedes cómo saben cuánto es? en este caso dice que es de 12 volts porque yo mido acuérdense que el voltímetro puede conectarse en paralelo se está conectando justo entre este punto y este los 12 volts ¿de acuerdo? fíjense los signos y acá yo tengo dos voltímetros más cada uno en una resistencia si ustedes suman eso 6,6 más 5,4 me dan 12 pero me da 12 para el otro lado ¿se fijan? el signo más está puesto aquí ¿lo ven? cae al revés digamos si se podría entender así de esa manera ejemplo ¿cuánto sería la caída de voltaje V3 en la siguiente figura? a ver ¿cuánto sería? hagan los cálculos esto no es desafío solamente un ejemplo hagan los cálculos ¿cuánto es la o la caída de voltaje es lo mismo que diferencia potencial ¿cuánto cuánto es el voltaje o diferencia potencial que cae en esta resistencia de aquí? aparece ya un resultado veamos si el resto ¿qué dice? ese mismo me ganó en escribir ¿ah? ¿te ganó? sí llegué al mismo resultado pero lo quería escribir como estaba pensando voy a ponerme a escribir y ya lo mandó así que ya lo mandó ya bueno valía su respuesta construyendo un circuito con el cocodrilo pero para poder hacer eso ustedes tienen que calcular la resistencia pero bueno no lo hagan ¿de acuerdo? lo primero me moran mucho dígame Renton ¿por qué 17? fíjese lo siguiente acá yo tengo una fuente de 50 volt que está apuntando para arriba aquí tengo una fuente de 15 volt que está apuntando hacia abajo por lo tanto la fuente equivalente de acá es no es una suma es una resta porque una está para un lado y otra está para otro lado 50 menos 15 da 35 35 volt entre este punto y este por lo tanto tienen que haber 35 volt entre este punto y este por este lado yo tengo aquí 12 más 6 son 18 ¿cuánto le falta para llegar a 35? 17 ¿se entiende? ¿Puedo explicarlo de nuevo profesor por favor? por supuesto miren acá entre este punto y esta es la fuente la fuente total es de 35 volt ¿por qué 35 volt? porque hay una que es 50 por un lado y 15 por otro lado observen los signos más menos y aquí el más menos está al revés por lo tanto acá yo tengo 35 volts y de acuerdo con lo que decía ahí en la figura anterior lo que se genera la generación que era 35 volt tiene que ser la suma de todas las las caídas o diferencias potenciales en cada uno las resistencias así como aquí era 12 ¿no es cierto? aquí caen 6,6 más 5,4 si estos son 35 si aquí si aquí la batería si aquí son 35 volt en total tengo que ver cuánto si aquí 12 más 6 son 18 ¿cuánto falta para que llegue a 35? porque tiene que haber 35 volt en esto serían 17 ¿se entiende eso? ¿no? ¿no es muy complejo? no o sea lo que pasa es que el 50 volt es el indicador hacia dónde va a circular la corriente acuérdense que nosotros entendíamos entendemos que la corriente es la corriente eléctrica no es la corriente electrónica la corriente eléctrica es la que da desde más a menos o sea va desde aquí da la vuelta ¿no es cierto? como esta es mayor que esta la corriente sale disparada para este lado al salir disparada para este lado el primer lugar donde encuentra es con un más sale por un más y si o sea entra por un más y sale por un menos ¿de acuerdo? da toda la vuelta todas son más menos más menos más menos ¿de acuerdo? porque son resistencias son caídas como decía ahí hace un rato la ley de voltaje de Kirchhoff decía que el voltaje generado o la suma más bien dicho de todos los voltajes que hay aquí en este circuito tienen que ser igual a cero si acá hay treinta y cinco acá tienen que haber menos treinta y cinco porque están al revés ¿cuánto tenemos? doce más seis son dieciocho ¿cuánto le falta entonces aquí para completar los treinta y cinco? diecisiete ¿se entiende? ¿muy complejo? sí, se entiende ya sigo desafío dos no son cuarenta minutos son treinta minutos aquí yo me equivoqué por si acaso son treinta minutos lo vamos a dejar treinta nomás Carlita ¿cómo estás? aquí estamos ya ¿tienes listos los grupos? son los mismos creo que los chicos pueden entrar ¿o no? no sé ¿se puede entrar? yo al menos puedo sí, sí puedo entonces ingresen a sus grupos pero antes de ingresar se los explico rápidamente mire para el siguiente circuito usted debe resolver las preguntas bueno, la misma cosa ¿cuál es el circuito? ahí está por si acaso eso que aparece ahí como una pestañita es un fusible simplemente para evitar nomás que haya una sobrecarga ¿me entiendes? es lo que hace el fusible ¿de acuerdo? protección pero para el caso del crocodile ya es una línea nomás porque no hay creo que no hay no hay fusible incorporado pero no interesa el que es como una ondita ¿el que es como una ondita es un es un fusible ese es un fusible ese es un fusible el símbolo del fusible ¿de acuerdo? ¿y el A eso lo está señalando en los amperes? no el A que aparece es un punto de referencia vale de ahí donde tienen que poner ustedes hacer las mediciones bueno desarrolle los cálculos primero sin usar el 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 creo que desarrolle los cálculos necesarios para encontrar los valores de R1 R2 y R3 dado esos esos valores indicados ahí hay voltajes hay potencias y hay una corriente y los los nueve volt de la fuente ¿de acuerdo? con eso es suficiente para encontrar los tres valores de R ¿bien? determine el voltaje entre el punto A y la tierra el punto A está aquí y la tierra está acá ¿cuánto es el voltaje que cae aquí? ¿ok? y después arme el circuito usando croclip y las resistencias antecalculadas porque si no tienen los valores de resistencia no lo pueden armar verifique el valor de voltaje entre el punto A y tierra incluso pueden poner si quieren un amperímetro para que les marque los 10 mil amperes como ustedes quieran eso ya sepárense ahora 30 minutos ¿ya está habilitado hasta las 12.20? 12.20 ¿sí? ¿qué pasa? ¿cuál dijo que era tierra? la tierra esa es este de acá abajito que tiene tres rayitas tac 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 también el 12.20 12.20 no pero es que estoy diciendo que me equivoqué así que por eso que estoy diciéndolo a priori no a posteriori ¿ok? 30 minutos no se puede ir a la sala ah creo que lo está designado voy al tiro voy al tiro tú eras grupo 2 sala 2 Matías ¿qué pasó Matías? a mí tampoco no me deja entrar la sala no te deja entrar la sala Matías acá está ah no aparece ah no sí sí me deja ya ya vale bien ¿puedes subir el precio? ¿lo subo? sí por supuesto que lo voy a subir vale gracias voy a sacar este Carlita pero te voy a dejar de de grabar y dejar de grabar o sea hacer pausa y pausa listo ahora sí bien vamos a los circuitos paralelos estimados jóvenes estimados aquí sí pues son puros estimados el otro curso creo que tiene unas chiquillas pero este curso no ya una regleta ah bueno ese es un ejemplo ahí el circuito paralelo se entiende el concepto paralelo ¿no es cierto? la idea de un circuito paralelo es esa si ustedes se dan cuenta a diferencia de un circuito serie ahora por ejemplo tenemos dos resistencias conectadas en paralelo ¿por qué? porque se juntan los dos terminales de cada uno ¿me entienden? nada más que eso y observen que para ese caso incluso para ese circuito muy particular que ahí se ve la fuente está conectada también a esos dos puntos comunes y eso tiene una implicancia muy interesante acá vemos un poco un diagrama con corrientes fíjense sale la corriente por aquí llega a este nodo se divide se bifurca y uno y dos y acá se vuelve a unirse por lo tanto esta corriente es la misma que está aquí pero esta de acá no es la misma que acá ¿de acuerdo? es como que si aquí llegó diez y aquí van seis los otros cuatro se van por acá ¿ok? esa es bueno la idea ¿se entiende? ¿no es cierto? acá tenemos otro caso más resistencia cuatro ahí la IT la corriente total se va a dividir en cuatro corrientes esas corrientes pueden ser iguales o pueden ser diferentes ¿de qué depende? depende del valor resistivo de cada de cada una de esas resistencias ¿de acuerdo? si las resistencias son todas iguales es como que el IT se dirige por cuatro entonces va a ser IT cuarto para cada rama por donde circula la corriente ¿de acuerdo? por donde está la resistencia pero si la si las resistencias son distintas ¿de acuerdo? ahí no se puede solamente vamos a ver que que estas corrientes van a ser la suma de estas corrientes va a ser la suma total ¿ok? pero hay algo más importante este voltaje acá si ustedes se fijan miren este voltaje aquí es el mismo que está aquí y es el mismo que está acá y es el mismo que está aquí ¿sí? ¿por qué? porque este punto es como que yo juntara los alambres lo que pasa es que es un diagrama pero es como que yo tengo todos los alambres puestos en un mismo punto ¿lo ven? ¿muy complicado? no, no es cierto ¿el voltaje entonces es el mismo? el voltaje es el mismo si hay resistencia en paralelo y hay un paralelo y hay una fuente conectado a una de ellas a cualquiera el voltaje es el mismo en todos ¿qué es lo que varía? la corriente la corriente que va a circular por cada una de las resistencias bueno dice hay un circuito en paralelo es aquel donde la corriente tiene más de un camino por donde ir como ustedes pueden verlo generalmente es una bifurcación bifurcación es una división porque se va a dividir en dos o en más trayectorias ¿de acuerdo? y después se juntan fíjense en la última figura en esta de aquí en la que está más la herencia los tres puntos inferiores son lo mismo igual que los tres puntos superiores ¿de acuerdo? para no confundirse todos son circuitos paralelos y aquí tenemos ejemplos mírenlo voy a poner más en grande para que se vea en grande se fijan que este es un cable ¿no? es lo mismo que tuviera la resistencia puesta acá aquí también es lo mismo ¿sí o no? miren acá igual miren ese igual miren ese parece que no fuera están en paralelo porque este punto es el mismo que está acá es como que parecen bien detienen sí pues por eso que por eso que le estoy diciendo y le estoy advirtiendo que para la próxima prueba probablemente le va a aparecer un circuito paralelo o le va a salir un serie paralelo y ahí tengan mucho cuidado cuando tengan que resolver le voy a preguntar por ejemplo calcule la resistencia equivalente y ahí van a empezar ustedes a hacer los cálculos no vayan a confundir no vayan a decir de repente esta resistencia está en serie por ejemplo aquí alguien podría decir ah si esta resistencia está en serie falso falso así que ojo con eso pero profe dígame en esa es la última sí en ese rectángulo de la derecha no sería en serie contando solamente el rectángulo de la derecha no porque estos puntos mira mira este punto que está aquí ya fíjate viene la corriente la corriente viene por acá se divide por acá y la otra se va por acá ¿y dónde se juntan? en este punto igual que este ¿lo viste? sí y lo que pasa es que la forma en que se exponen las cosas puede ser ahora ojo si de repente yo pongo aquí un alambre ustedes saben que cuando uno pone un alambre entre medio toda la corriente se va por aquí en ese caso la resistencia es como que no estuvieran por si bueno un pequeño este tips para para su programa paralelo le puse paralelo permiso ya y grabo enseguida ¿dónde está? ¿dónde está? ahí 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 listo ya 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 voltaje ¿qué? ¿dónde está? ¿dónde está? disculpe un poquito disculpe un poquito ya voltaje en un circuito paralelo fíjense 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 de lo anterior vamos a maximizar esto si bien las corrientes en las trayectorias pueden ser diferentes dependiendo de lo que les contaba recién el voltaje en todas es lo mismo es lo que les contaba están justo ahí están conectados al mismo punto así como eso ¿ven? esa es la idea el punto B C y eventualmente el punto D es un un alambre es eso miren si no si no se ha visto que no se vayan a confundir por favor bien sigo ejemplo determina el voltaje a través de cada resistor esto no lo van a lo van a lo van a lo van a en su casa ok profe dígame que no me quedó todo muy claro lo anterior si lo podría repetir un poquito más rápido así como para no trasladar tanto eso bueno voy a repetir lo que estoy diciendo es que este fíjate la batería aquí está aplicada este más está aplicada a este punto está aplicada a este punto está aplicada a este punto porque este punto es un alambre un alambre un cortocircuito tiene resistencia cero es lo mismo que si yo tuviese este punto conectado acá el G conectado al H el F conectado al H y el E conectado al H ¿te fijas? sí por lo tanto ¿qué significa eso? que el voltaje que va a caer en esta resistencia va a ser el mismo que va a caer acá y va a ser el mismo que va a caer en esta fría de arriba aun cuando aquí parece que pareciera que no eventualmente incluso yo yo podría poner esta resistencia esta resistencia la podría poner así en vertical y con el cable es lo mismo ¿se fijan? entonces ustedes no se confundan con eso es más fácil es más fácil visualizar ¿no es cierto? a veces este circuito el B que aparece ahí puede que en algún cuando yo haga un cálculo de algo puede que a lo mejor resulte más engorroso y ahí en ese caso el A es más fácil de poder seguirlo porque yo veo la corriente que entra al B y se divide y se va al C también ahí y al D ¿me entiendes? pero pero en sí la verdadera situación es esa que está ahí en el B ¿ok? no sé si te queda más claro ahí Matías sí entonces el voltaje como debería estar en los tres iguales ¿se va a dividir en tres la cantidad original? no, no el voltaje es el mismo no va a dividir o sea que si es nueve en la corriente sería si es nueve voltios sería nueve en el primero nueve en el segundo y nueve en el tercero exactamente la corriente la corriente que va a circular por la resistencia aquí ustedes ven las resistencias son iguales pero podrían ser perdón si medimos en E el voltaje sigue siendo el mismo sí es lo mismo es como que yo pusiera donde pusiera D y E yo pongo un puntito ahí ¿me entiendes? pero eso todo lo junto y queda uno solo ¿ok? ¿sí o no? ¿muy complicado? un poco enredado un poco enredado bueno tienen que tratar de abrir sus ojos y verlos de una manera a veces por ejemplo cuando uno tiene un problema está resolviendo un problema matemática año pasado muchas veces yo estaba en una pizarra por ejemplo y me acercaba mucho y no veía nada entonces creo que hacía me ponía un poquito hacia atrás y miraba más global y ahí se entendía mejor es más o menos la misma idea esto es que hay que pensarlo de una forma distinta ¿ok? para poder tratar de entenderlo bueno el ejemplo este ejemplo hágalo en su casa hágalo en su casa dígame R4 y R3 son están como paralelos dentro de todo con el resto claro mira fíjate que este punto que está aquí sí sí Javier mira este punto que está aquí es el mismo que está aquí por lo tanto es como que hubiera R2 R3 R4 y R5 todo en paralelos ¿queda claro? se fija que la figura enreda engaña más bien dicho pero es lo mismo ¿estamos? sí ya entonces ahí está la solución fíjense V1 igual V2 ahí vean ustedes lo que sea ahí está R1 también está para el otro lado se me había olvidado el R1 ahí está la solución y si se extrae R4 del circuito anterior ¿cuál será el voltaje a través de R3? el mismo el mismo claro ¿se fijan? y vamos a otro aspecto algo más interesante todavía la ley de corrientes de Kirchhoff dice la suma de las corrientes que entran en un nodo ¿se acuerdan? los puntitos donde se bifurca corriente total es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho no y ya esta ley la vimos la vimos un poco de un punto de vista visual ¿no es cierto? ahí está ¿ven? la corriente IT es la suma de I1 más I2 más I3 y esa I1 más I2 I1 I2 I3 se vuelven a juntar en el nodo B y salen como IT y llegan nuevamente a su al polo ahí del 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 vol de la fuente ahí está en general la corriente de entrada 1 más la corriente de entrada 2 más la corriente de entrada 3 más la corriente de entrada N es lo mismo que la corriente de salida 1 2 3 me refiero a esto que lo que aquí ingresa es lo mismo que sale eso es todo ¿bien? otra forma de ver esta ley es como una sumatoria esa es la figura que es lo mismo que estábamos viendo recién la sumatoria es cero lo que entra es lo mismo que sale no queda nada ¿me entiendes? solamente eso para fines de no hay que la corriente sea cero ojo la sumatoria de todas las corrientes hay una corriente que circula o hay muchas corrientes que están divididas solamente que digo yo si algo entra y lo mismo que sale entonces ¿cuál es la resultante? cero no queda nada bueno para el circuito que se muestra si ustedes lo ven ahí ahí está el IT usando la ley de Ohm I es igual a B partido por R por lo tanto el IT va a ser voltaje de la fuente partido por la resistencia equivalente el RT ¿y cuál es la resistencia equivalente en un circuito paralelo? aquí se calcula ahí está 1 partido por RT va a ser igual a 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 más 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 1 partido por Rn si ustedes se fijan es cosa de ahí de simplificar las B no más factorizar en B ¿sí? ah es simple BS partido por RT igual a BS paréntesis 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 más 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 1 partido por Rn los BS se borran que ahí está ¿se entiende? ¿no es cierto? ahí está por lo tanto RT va a ser igual a 1 porque es el recíproco ¿no es cierto? no es inverso el recíproco 1 partido por lo que aparece ahí ¿bien? si hay dos resistencias en paralelo solo dos se simplifica más ahí está ¿no es cierto? 1 partido por R1 o sea 1 partido por 1 más 1 partido por R2 ¿profe? ¿sí? ¿por qué eso es diferente al simplemente decir que RT es R1 más R2? es que no es R1 más R2 el RT para este caso es R1 por R2 partido por R1 más R2 es la situación más sencilla el dos cuando son más resistencia ahí tú tienes que trabajar un poquito más el proceso ¿no es cierto? porque tienes que sacar mínimo como un denominador ¿no es cierto? R1, R2, R3 por dar un ejemplo entonces en el en el 1 partido por R1 va a quedar R2 por R3 más R1 por R3 más R1 por R2 y eso es lo que te sale abajo después ¿te fijas? una matemática fácil supongo para ustedes que ya saben álgebra o están haciendo álgebra no tengo idea pero es simplemente trabajar digamos esta cosa el caso que se muestra aquí es el más sencillo dos resistencias en paralelo es la multiplicación la resistencia equivalente es la multiplicación de esa resistencia partido por la suma de esas mismas pero es el caso de dos cuando son tres hagan el cálculo RT igual uno partido por paréntesis uno partido por R1 si reparentes más uno partido por R2 si reparentes más uno partido por R3 hagan el proceso y ahí les va a salir un chorizo un poquito más largo ¿ok? notación se pone así paralelo ¿bien? o sea sí, perdón la resistencia total de tres resistencias sería R1 por R2 por R3 partido en R1 más R2 ¿no? no o sea más R3 también perdón no 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 desarrollalo desarrollalo porfa ok o sea ya tú tienes que hacer RT es 1 aquí partido por 1 partido por R1 más 1 partido por R2 más 1 partido por R3 no lo que pasa es que es que quería saber si se podía aplicar esa lógica o había que desarrollarlo no porque esta es la más simple porque es eso entonces ¿qué pasa? cuando yo empiezo a sacar aquí tengo que sacar un mínimo común denominador ¿de acuerdo? entonces va a quedar uno va a quedar mínimo común R1 por R2 por R3 ¿estamos de acuerdo? entonces ¿qué se pone acá arriba? R1 ¿por cuánto? que usted tuvo que multiplicar R2 por R3 R2 por R3 ¿qué arriba? más estamos viendo aquí R2 va a ser arriba va a quedar R1 por R3 al otro lado R3 era R1 por R2 por lo tanto va a ser R1 va a ser uno partido por abajo va a quedar R2 R3 más R1 R3 más R1 R2 partido por R1 R2 R3 por lo tanto el RT va a ser R1 R2 R3 partido por R2 R3 más R1 R3 más R1 R2 se fija que es un poquito más diferente creo que está confundiendo todo tiene un ejemplo de eso para poder sacarle una foto no se lo entendía lo entendía pero lo que pasa es que yo lo haría ahí con la línea pero lamentablemente mi 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 mouse ya no da más por lo tanto lo voy a hacer en el cuaderno para que y se lo voy a ir mostrando así ok no sé si se alcanza a ver pero no tengo otra forma a ver no tengo tampoco una cámara que muestre aquí mira profe van a ver más desafíos esta clase si quedan dos y ya son las doce cuarenta y seis probablemente el tercer desafío va a quedar digamos de se entiende ahí no es cierto si 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 ya sigo estoy haciendo un álgebra en la común y corriente se ve ahí si se entiende eso yo si al menos ya ya sigo como eso es uno partido por RT por lo tanto RT va a ser igual a uno y ahí está el último lo ven porque era uno partido por eso se entendió ahora no ¿ah? ¿puedes dejar un pelín más el cuaderno? no no entendí ¿puedes dejar un poquito más el cuaderno? eh gracias y si son cuatro bueno ahí le ponen ocho más entonces la cosa se complica un poquito más pero por eso que yo digo que la de dos es la más sencilla muchas gracias Pepe bueno ya sigo escucha digo a las doce cuarenta y ocho ya ya entonces a ver ahora viene el desafío tres les cuento al tiro el desafío tres pueden pueden hacerlo ahora si quieren se quedan un ratito más nomás y son treinta minutos son doce cuarenta y ocho una un poquito más de la una se tiene el siguiente circuito donde a subí representa un amperímetro fíjense eso estos son puros amperímetros está midiendo corriente cinco mil amperes este otro mide uno coma cinco mil amperes y esto no dice nada aquí tiene otro que mide un mil amperes bueno determine usando la ley de corriente de Kirchhoff lo que marcarán los amperímetros a tres y a cinco cuánto mide eso y cuánto mide eso ¿de acuerdo? yo creo que igual por tiempo los chicos no deberían terminar el desafío ahora de aquí a las una porque igual tienen no hay gente que tiene que cocinar y todo bueno así que yo creo que si pueden estar el otro desafío el cuatro ¿lo alcanzará? el cuatro sí ¿para que manden el tres y el cuatro el fin de semana? sí el tres y el cuatro podrían mandarlo ¿a qué se le explique? ya les voy a explicar la materia entonces este desafío va a quedar ¿de acuerdo? para que lo hagan después ¿bien? ya y ahora viene potencia ¿los mismos grupos de antes? los mismos grupos los mismos grupos los mismos grupos ¿puedes dejar abierto entonces el son cuando terminamos esto para que entramos a los grupos un momento y hagamos más fácil los grupos de pasar ¿qué es lo siguiente? yo no tengo problema digamos este no sé la Carlita no, no hay problema lo que sí después después no van a poder usar el zoom por el fin de semana porque yo no voy a estar ahí no, por eso mismo por eso mismo o sea en el fondo para que se coordine para que se coordine sí, claro sí unos minutos de coordinación antes de irme ok bueno bueno potencia la potencia total de un circuito paralelo es la suma de las potencias en todos los receptores fíjense circuito paralelo de la misma forma que para un circuito serio igual ejemplo para el siguiente circuito dice determine la potencia total ¿qué tengo que hacer yo? acuérdense que potencia es I cuadrado R o B cuadrado partido por R o B por I si yo tengo las resistencias aquí y tengo estos 200 mil amperes aquí primero tengo que hacer tengo que calcular ¿no es cierto? alguna forma que estos 200 mil amperes tienen que bifurcarse ¿cierto? entonces ¿cómo se hace eso? la corriente total 200 mil amperes ahí ahí está la figura 200 mil amperes ya sigo por lo tanto la resistencia total también yo la puedo calcular ¿por qué? porque la resistencia total es fíjense 68 en paralelo con 33 y en paralelo con 22 es la última forma de esa que escribe en el cuaderno y teniendo la resistencia total yo puedo calcular el voltaje B es igual a R por I la resistencia total por la corriente de 200 mil amperes y le sale sale el voltaje y teniendo el voltaje ya puedo calcular la potencia en R1 teniendo la potencia en R2 y la potencia en R3 ¿por qué? porque la potencia es B cuadrado partido por R ¿se fijan? B cuadrado partido por R y B cuadrado partido por R eso ¿se fijan? que es lo mismo cuestión ¿y con I cuadrado por R? también si quieren también ¿no sería más fácil? porque ya nos dan las dos por supuesto hay varias formas ahí está I cuadrado por R y ahí está la forma y ahí me sale la potencia total sale el tiro ¿ok? finalmente jóvenes circuitos serie paralelo son aquellos que combinan resistencias que están en serie con otras que están en paralelo ¿de acuerdo? ahí tenemos un ejemplo ¿se acuerdan que yo les puse el rebostato delante y yo decía este si esto si era una sola resistencia supóngase que hubiese tenido esto no aquí y esto de acá no existe entonces claro con el rebostato yo puedo llegar a una corriente o sea una resistencia cero aquí pero no me afecta la de acá por lo tanto en ese caso como el caso de la prueba ¿no es cierto? ahí corría peligro todo pero acá no pues ahí esta resistencia está en serie con este paralelo ¿lo ven? primero yo saco el paralelo después saco ese paralelo lo sumo a la resistencia R1 y tengo el resultado ahí está ¿ven? R1 está en serie con el paralelo entre R2 y R3 ¿bien? más ejemplos miren ahí tengo otro un cuarto una cuarta resistencia para ese caso si ustedes se fijan es R1 más R4 que va a quedar en serie con este paralelo entre R2 y R3 ¿se va entendiendo? ¿no es cierto? yo creo que estás creo que es simple no sé ustedes dirán ¿profe? sí dígame dígame entonces si quería sacar la resistencia total sería 1 partido R2 más 1 partido R3 más R1 más R4 más fácil yo calculo primero 1 el R2 por R3 partido por R2 más R3 y esa esa se la suma R1 más R4 ¿estamos? pero es lo mismo es lo mismo ah ya vale sigo ahí tengo otro ejemplo agregué una una quinta resistencia para ese caso primero quiero que hago yo opero R2 con R5 la sumo porque están en serie y ese R2 con R5 se calcula el paralelo con R3 quedan como que si fuesen dos resistencias y ese paralelo ¿no es cierto? se le suma R1 y R4 ¿ok? ahí está ¿lo ven? ustedes pueden verificar que esto es lo mismo o sea no es ninguna no es ninguna ciencia esta cosa es simplemente tener bien clarito cómo se van organizando las cosas ¿estamos? aparece un ejemplo determine la resistencia equivalente entre los terminales A y B del siguiente circuito ¿qué se hace ahí? a ver ¿qué harían ustedes? ¿cuál sería el resultado? R1 más R3 y R2 paralelo a R3 a ver pero primero tienen que resolver el paralelo entre R2 y R3 cuando las resistencias en paralelo son iguales el resultado es la mitad o sea 100 en paralelo con 100 me da 50 ¿por qué? porque R2 por R3 partido por R2 más R3 ¿de acuerdo? y 50 más 10 me da 60 tan fácil como es miren ahí está el redón para ir a poner R3 por lo tanto el resultado 60 ¿sí o no? ¿o qué van marcando ocupado? hay cosas que operen no más después se van a dar cuenta que cuando tengo dos resistencias en paralelo y las dos son iguales el resultado de ese paralelo siempre hacen la mitad de una de cualquiera de ellos son iguales y si no fueron iguales ah no ahí hay que operar multiplicar R2 por R3 partido por R2 más R3 de todas maneras eso es solamente cuando este cuando son iguales ¿ok? para este caso se da esa situación ¿bien? si hay tres iguales seguidas ¿sería un tercio? ¿o tampoco aplicado de la misma forma? no estoy tan seguro fíjate tendría que probar no me recuerdo a lo mejor puede ser un tercio bueno estoy tan seguro porque es acuérdate que R2 por R3 más R1 por R2 más R2 por R1 por R3 ¿no es cierto? abajo está eso y arriba va R1 por R2 por R3 habría que ver puede que no sea igual no sé habría que verlo bueno para encontrar la corriente que circula en cualquier rama o trayectoria del circuito ahí yo uso la ley de corriente de Kirchhoff uso la ley de Ohm o una combinación de ellas para el circuito que se muestra encontrar las corrientes que circulan por los resistores R2 y R3 ahí por ejemplo ¿cuál es la corriente que circula por esta y la corriente que circula por eso? ¿qué se supone que harían ustedes? sugerencia yo tomo esta de 2,2 de 3,3 calculo su paralelo voy a encontrar un equivalente ese equivalente se lo sumo a R1 con eso voy a tener la resistencia equivalente total por lo tanto la corriente va a ser igual a B que es 22 partido por esa resistencia total teniendo la corriente total esa corriente es la misma que está aquí después puedo calcular ¿no es cierto? la corriente que circula por este y por esto profe entonces aunque no estén conectados por ejemplo el R2 el R3 igual eso es que aquí aparece una tierra este es un punto común es como que si tú es enconectado todos ¿ok? ya perfecto acuérdense que en un desafío también aparecía algo así es posible ahí está la el cálculo cosa que lo sigan se fijan RT va a ser igual a R1 más R2 por R3 partido por R2 más R3 como son distintas no se puede hacer la mitad así como como el caso más simple ahí están las multiplicaciones la suma y me da 2.32 kilos en total ¿qué hago después? calculo la corriente B partido por R voltaje 22 partido por la resistencia equivalente 2.32 teniendo esa corriente ahora el voltaje de la fuente es el voltaje de la resistencia R1 más el voltaje del paralelo entre la resistencia R2 y R3 ¿se acuerdan? que decía yo que lo que lo que se envía la fuente lo que se genera en voltaje es lo que cae del otro lado ¿de acuerdo? y ahí hago el cálculo de R2 partido por R3 y sigo calculando y sigo calculando y ahí calculo la corriente en R2 y calculo la corriente en R3 está hecho cosa que lo sigan ojo tienen que tienen que estudiar esto para la próxima clase tienen que estudiar esto para la próxima clase ¿estamos? la prueba a lo mejor no hace tan cortita como la otra es como la de hoy ¿la próxima semana y vuelve a haber pruebas? sí pues casi todas las veces solo cuando yo les diga la próxima semana no hay prueba ahí ustedes descansan ¿ya? y ahí viene el cuarto desafío tenemos un circuito miren el circuito que está ahí que bonito ¿cuáles son las preguntas? determine la resistencia equivalente del circuito calcule el voltaje de la fuente encuentre la corriente circulante por R5 y arme el circuito usando el y verifique sus cálculos eso es para la lo tienen que entregar el fin de semana ¿estamos? el domingo ¿cierto? el domingo a las 23.59 ¿no es cierto Carlita? ¿no es cierto? domingo a las 23.59 sí vale les dejo entonces habilitados el tiro en los desafíos habilitados eso entonces para este caso como lo que yo les puse al principio en el reglamento estos no tienen no tienen penalidades por haberlo enchecado más tarde porque ningún no se hicieron los desafíos simplemente ahora lo van a hacer ustedes fuera de horario y eso significa que pueden sacarse una nota entre 1 y 7 ¿de acuerdo? preguntas ¿qué le pasa a Branco Ruiz que está triste? somos informáticos no prodigios de electrónica si esto no si esto ni siquiera electrónica electricidad y esto lo hubiera ustedes supone que lo hubieran ver en el colegio se supone se supone dice una voz se supone que iba a ver esto se supone entonces quiero me quedé dormido todas las clases de colegio yo estoy lo que ¿sabes lo que pasa? ¿sabes lo que pasa? es que después ¿por qué me lo hacen pasar a mí? porque sucede que después del profe de comunicaciones el que hace el taller que se yo ahí va a asumir de que eso ya lo saben y si no bueno yo probablemente ya no voy a estar en la U así que los epítetos si ustedes dicen profe no aprendí no lo aprendí no me van a llegar ¿me entienden? pero los va a retar a ustedes ¿pero cómo no aprendieron eso? tienen que saberlo porque van a tener que hacer circuitos con ¿tú hiciste el curso de comunicaciones Carlita? creo que no todavía no no, no, no todavía no me tengo que el otro semestre tienen que hacer entonces tienen que armar circuitos y ya se supone que cuando ustedes estén cuarto o tercer cuarto ya no va a haber esperemos que no haya pandemia así que van a estar ahí metiendo las manos si es muy simple esto es sencillo ¿hasta cuándo tendremos esta unidad? ¿hasta que terminemos? sí es todo ¿te acuerdan? antes no vieron la película de verdad no les pasaron esto en el colegio ninguno tomó colegio así como yo tenía el electivo de física claro eso mismo no no lo pasé en el electivo de física también en mi colegio convirtieron el electivo de física en un reforzamiento de física de primero y segundo de yo lo pasé en física dígame si no es si no es dígame si no es atractivo aprender algo nuevo qué bonito no me dicen conocer atractivo yo solo tomé física como yo estoy en un técnico igual está más bonito que ver fluido igual siendo justo como que me faltó la mitad del tercero medio así que igual no sé jamás pensé que ibas a emitir una 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 queja Javier de mi de mi colegio a mi colegio era pésimo o de qué no aquí no 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 yo no lo sé yo lo vivía aquí con usted y ahora lo voy a estudiar pero yo no lo sé de antes bueno pero lo va a aprender lo vas a aprender si pues si eso y no es difícil de aprender ustedes ven eso no es difícil insisto en esto no es difícil pero tienen que tener mucho ojo ok estoy seguro que necesito como cuando cambien el nombre de orientación espacial y eso yo no lo tengo ¿qué cosa? por ejemplo siento que necesito como sentido de orientación espacial entre comillas como que tengo que poder reordenarlo en mi mente y eso no no me funciona incluso si lo hiciera con papel y lápiz como que creo ¿en serio? ¿qué me pasa a mí entonces eso? imagínense yo siendo electrónico tuve que meterme a informática no si tiene mucho que ver Felipe aunque tú no creas tiene mucho que ver no no nada que ver no no esto es para que ustedes empiecen porque después porque después vamos a ver el arduino ¿de acuerdo? y ahí es como una nivelación de exactamente de circuitos para el arduino para el arduino el arduino se programa ahí van a programar simplemente van a usar de repente alguna resistencia porque van a yo les voy a decir ¿sabe qué? van a usar un led o alguna resistencia variable o no sé o un este ¿cómo se llama esta? una LDR ¿ya? y esas tienen tienen una un valor digamos que hay que controlar y de repente para que no se quemen aunque ponen una resistencia entre mí uno calcula ya listo con eso tengo suficiente me necesito más de los chicos no han dado el ramo antes entonces no cachan que viene después claro y programación aplicada como lo de aplicado es porque estáis aplicando programación al circuito la opción es que tenéis que armar el circuito de Hualpo tienen que saber lo básico de cómo armar un circuito no hay nada de programación no hay nada de programación pero de ahí viene de ahí van a tener que programar va a cambiar va a cambiar la historia yo sabía que que iban a que iba a ocurrir esto que iban a que iban a odiar no sé o que iban a reclamar más que van a están reclamando más que que la famosa esa reunión que tuvieron recién pero este yo me someto a eso nomás ya y van a ver que que probablemente cuando les haga la prueba la próxima clase ya también va a quedar el reclamadero yo estoy seguro eso también pero resulta que es que eso es lo que yo pretendo que ustedes a ver es un poco no es que yo sea masoquista ¿me entienden? pero pero resulta que uno tiene o sádico así que ustedes lo ven pero de ese punto de vista ¿ya? pero yo lo que quiero ¿ya? lo que yo quiero es que ustedes de alguna manera se enfrenten a desafíos que sean de distinto tipo toda su vida va a tener desafíos toda su vida y tienen que superarlos y los van a superar porque ustedes van a van a ser capaces de poder hacer estas cosas ¿me entienden? la misma Carlita mira aquí está feliz de la vida hola no pues chiquillos y así es la vida de a poquito nomás y van a poder perdón igual piensan que si los juraran directamente de armar arduino después estarían todos perdidos y estarían alegando más así como pero profe yo no sé armar circuito y ahí estarían ahí sí que estarían enojados por si no lo saben los que reprueban este curso este es el mensaje al Benja al Benja Crisóstol los que reprueban este curso son porque no vienen a clase nada más porque no tienen prueba no tienen nota generalmente nadie reprueba nadie reprueba ¿me entienden? pero y otra cosa que puso ahí el Felipe Córdoba eso absolutamente absolutamente nada que ver el informático tiene muchas áreas para poder trabajar y una de esas áreas una de esas áreas es el de trabajar en conjunto con otros ingenieros u otros profesionales ¿no es cierto? completamente distinto y ustedes tienen que adaptarse a eso ustedes van a entrar a trabajar a alguna parte y probablemente van a tener que conversar con profesionales de otras áreas y esto es un poco es un ejemplo que trabajen con electrónicos por dar un ejemplo pero no estoy no no estoy retando a nadie eh el a lo que voy yo es que eh no crean que no crean que 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 es que en algún momento en un en un momento ustedes van a tener que hacer un proyecto y ese proyecto va a significar desarrollar algo y van a tener que compatibilizarse con los lenguajes de esas personas que van a ser sus clientes ya y entenderles su necesidad ya ya Renton yo también también tengo que ir a preparar mi almuerzo así que nos estamos despidiendo reforzamiento este ramo no tengo no sé si tiene sentido pero bueno déjenos cinco minutos para ah sí 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 para que se sí no si yo no tengo problemas para eso o sea yo puedo dejar el el abierta la sesión todavía ok no nada que ver nada que ver Felipe te estás ahogando en un vaso de agua qué se le va a hacer oh Dios mío a qué te refieres a clases de reforzamiento no sé podría hacerlo me entiende pero no nunca he hecho o sí nunca he hecho reforzamiento de esto nunca me lo han pedido a lo mejor podría hacer algo pero este ojo Felipe de ahí viene de ahí viene la programación pero tengo que pasar con esto me dijeron que tenía que pasar yo tengo que obedecer chao blanco antes yo no pasaba esto simplemente partía inmediatamente con los arduino y después ellos tienen que ir paso por pasito después cuando lleguen al ramo de taller 3 con no sé si todavía lo está dando el profe cerrado tipo ya ahí van a llorar ahí van a llorar dice ahí van a llorar ahí van a llorar ese es el práctico de datos pues el deseo más después yo profe me retiro igual ya que estén bien así que cuídense harto véntanse a la sala como dice el Benja Contrera para que se conecten organizan con su grupo y el día domingo a las 12 tienen máximo plazo perfecto pero no se no se complique la vida esto no es el fin del mundo por favor chao profe que esté bien chao Carlita te están pidiendo que hagas clases para cuándo es que tengo estoy tomando como siete ramos a ver tendría que ver qué horario tienen disponible profe usted no ocupa el slack no no estoy inscrito en esa cuestión pero no lo ocupo para nada no es que ahí todos los profe ocupan para el pero se dieron cuenta que generalmente los estudiantes no lo ocupan ocupan el el discord que se yo en los cursos más adelante si se ocupan ahí se ocupa claro sí oye pero con el profe macho el profe del navarro increíble este o sea yo había visto el reclamo pero esta vez fue ya este a todo esto voy a dejar de grabar porque para que no 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 no